Hola. En este vídeo haré un resumen de espécimen cero, en donde juntaré todas mis teorías en una sola y así puedas entender bien este juego. Antes de comenzar este vídeo, te invito a darle like y a suscribirte, ya que me ayudarían mucho. Por cierto, quédate hasta el final del vídeo, estaré dando un anuncio importante. Ahora sí, comenzamos. Primer dato. Como dije en mis vídeos anteriores, este lugar es un laboratorio, ya queda descartado que sea un hospital o un manicomio. ¿Te preguntarás, por qué dices que es un laboratorio? Aquí te lo voy a explicar. Primera teoría. Nos despertamos con batas, o batonas que son de hospital, pero date cuenta que en este lugar del juego, hay una especie de letrero en donde dice Prohibido el paso, solo personal autorizado, lo que me hace pensar que aquí estuvieron experimentando. Aparte no eran experimentos pequeños, sí que eran experimentos grandes, ya que hay botes de radiación, en donde hay señales de peligro. Ahora sí, ¿crees todavía que este lugar es un hospital? ¿O un manicomio? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Teoría 2. El origen del bicho, o criatura. Un suscriptor me relató una teoría, en donde decía que estuvieron experimentando para curar algunas enfermedades, decía que usaron algún paciente con alguna enfermedad y le insertaron aquella vacuna, y en efecto, la vacuna funcionó, todo funcionaba de maravilla. Pero no contaron con los efectos secundarios. Aquel paciente cayó al piso, sus piernas y manos se rompían, sus huesos tornaban hasta formar unas patas largas y puntiagudas. Aquel paciente ya no era humano, era una especie de ser humanoide. Entonces logran controlar la situación, durmieron a la criatura y para que no causara desastre, le cortaron las patas. Esa es la teoría de un suscriptor, para mí tenía sentido, y estaba a punto de aceptar su teoría, pero luego revisé mi teoría y descubrí que yo estoy en lo correcto. ¿Quieren saber por qué? Pues ahí les va. Esta es mi teoría y dice así. El gobierno comenzó un proyecto, el proyecto era llamado Espécimen Cero en donde su propósito era crear un virus para destruir a países enemigos. Como todo virus hay que ver en qué afectan a las personas, así que experimentaron con algunas personas para ver qué síntomas sufrenlas y ver si tiene o no alguna cura. Con esto explico el origen de estas pequeñas criaturas color piel, o amarillas, estos eran los experimentos fallidos, los que no funcionaban, ya que no corrían, ni se movían. Muy rápido, algunos los mataban, pero a otros decidieron que serías útiles en algún momento, por eso a algunas las encerraron en estas cápsulas, para evitar su escape. Entonces iban a cerrar el proyecto, pero a último minuto llega el Dr. Esteban, él creó un virus muy potente en el cual uso radiación y otras cosas. Entonces pusieron a prueba el virus del Dr. Esteban y lo que causó fue algo terrorífico. Aquella persona que fue inyectada con el virus, comenzó a retorcerse, a gritar del dolor, sus músculos se dislocaron y sus huesos se rompieron formando algo puntiagudo y filoso. Aquella criatura atacó a los guardias de seguridad, entonces lo durmieron y le cortaron las patas para que no causara más accidentes como ese. El Dr. Esteban creó la misma dosis, y los otros doctores tomarían las precauciones necesarias para que no ocurra lo que pasó anteriormente, pero, volvió a pasar. Esa fue mi teoría, ¿qué crees tú? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y por último la teoría de que somos en el juego y cómo llegamos ahí, pues aquí se las digo. Bueno algunos dicen que fuimos secuestrados y nos metieron en el laboratorio como conejillos de indias, y nuestro único objetivo es escapar de ese lugar. Eso dicen, ¿pero qué crees tú? A continuación mi teoría. Mi teoría es que somos una especie de soldado militar que fue elegido por el gobierno para recolectar información sobre aquella criatura y descubrir su punto débil, por eso están las armas, para ver cuál es el que más daño le hace, pero ninguna puede hacerle daño, solo la pistola anestésica la puede dormir, pero sería imposible matarlo. En su camino, el soldado encuentra las cámaras de seguridad del laboratorio, y las usa para grabar y así tener evidencia de lo que pasa ahí adentro. ¿Qué es lo que crees tú? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, ya que hemos llegado a su fin. Bueno. El anuncio que quería darles es el siguiente. Me he dado cuenta de que estamos creciendo muy rápido, y hace 4 días mandé a comprar algunas herramientas, que me serán útiles para grabar vídeos. A partir de hoy cambiaré el logo del canal, y el nombre, espero les guste y me gustaría saber qué opinan sobre mi nuevo logo, estaré leyendo sus comentarios. Por cierto en la descripción de este vídeo, está mi canal de Discord, aún no está terminada, pero espero la pases bien, y entre estos días haremos dinámicas muy divertidas. Ah por cierto, gracias por los mil suscriptores. Estoy feliz en serio, de todo corazón, gracias. Por cierto disculpen la inactividad, no me he sentido bien estos días, pero no importa, lo importante es que regresé para quedarme. Muchas gracias por todo, recuerda entrar a mi Discord, adiós. Gracias.